Bueno, les cuento que aquí corriendo como loca, arreglándome en el carro para el escenario porque hasta ahora salimos de grabar de Sin 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 Si Hay Paraíso y tengo que correr como loca porque en 10 minutos... A ver Esteban, ¿qué estábamos haciendo? Estamos grabando Sin 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 Si Hay Paraíso y estamos aquí en horita de almuerzo y les mandamos un beso a todos Gracias por seguirnos, los amo Quería en nombre de los actores, de los directores, de los productores, de Fox Tele Colombia, de Telemundo y en nombre propio, darles las gracias por habernos convertido en el programa hispano más visto de los Estados Unidos Sin embargo, quería hacerles una recomendación muy grande y es que no piensen que este es el final de la serie Este, técnicamente hablando, es el comienzo del final de la serie por eso muchas de las tramas, muchos de los conflictos se van a resolver en esta tercera temporada que ya se empezó a grabar Les pido paciencia, muchos van a quedar inconformes, otros van a quedar conformes con este final pero eso quería decirles, que aquí apenas comienza el desmoronamiento de las diablas Falta mucho, de todas maneras lo verán muy pronto en el primer semestre del año entrante y espero poder resolver todas las tramas Ustedes pueden creer esta coincidencia y de verdad, pareciera una coincidencia porque no se pusieron de acuerdo para vestirse iguales No, y ni siquiera para vestirnos ¿Qué tal la noche? ¿La noche? ¿La que trajimos de la noche? No ¿Aquí estoy? me tope con una gente que le quiere mandar un mensaje a Kata Kata, el esพu Kati Kati, Kati, Kati ¿Ok? 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 Gracias ¿Cuánto valdrá un cacharro de estos? Bueno, me refiero a un cacharro de estos, un motorbom de estos para yo ir a las grabaciones, comprarme una cosa de estas tan bacana así bien montañera yo Gracias.